Pero Ya, me salió un mensaje Pero He podido ver Y aún hemos podido, seguro que eres testigo De muchas personas también Que pasan muchas cosas, ¿no? Algunos poseen mucha palma, otros poseen muchas Estas piezas Poseen mucha tecnología, mucho conocimiento Mucho todo Pero Dios ha esperado en el ser humano La necesidad Este De Dios Este El ser humano busca en su interior Saciar algo En su vida porque Siempre no se siente completo Muchos mueren Con esa sensación Sin entregar su vida a Cristo Muchos buscan esa Entre comillas Paz y felicidad Muchos famosos Que han tenido todo en su vida Han tomado estas decisiones Terribles Aún teniéndolo todo De quitarse la vida Porque no encontraba más sentido Hay una necesidad En el ser humano Esa agitación En la vida De las personas Este Este Ese sacudió preio Ese ardor Que el ser humano Clama el deseo Por un príncipe Para que todos tengan El deseo De todas las naciones El deseado De todas las naciones Los judíos Los judíos Y aquellos Y aquellos De las naciones Continuas Por ellos Instruidos Esperaban la venida De Mesías Y esperaban A quienes se les Contregaría a los pueblos Según hay profecías ¿No? La profecía de Jacob De los primitivos Patriarcas Como Jacob Por ejemplo Vamos a leer Hay mucho texto ahí Pero vamos a leer algunos Vamos a leer por ejemplo Qué es lo que Qué es lo que decía Jacob ¿No? Hay mucha enseñanza En algunos De los títulos Como Este versículo De Job 19 Y Job 33 Son tremendos ¿Verdad hermanos? Son tremendos Eh Seguro que no hay tiempo Para estudiarlos Pues a profundidad Pero mira lo que Los antiguos Patriarcas Ya denotaban Desde Job Yo sé Que mi Redentor vive Que al fin Se levantará Sobre el pueblo ¿No? Abraham ¿Qué dice Juan de Abraham? ¿Qué dice Juan de Abraham? ¿Sabía Juan De los Este Días venideros? ¿Sabía Juan De lo que Este Sabía Habrán Sobre Días venideros Sobre el Mesías Tenía algún tipo De conocimiento ¿Qué dice Juan Sobre Sobre lo que sabía Abraham? Juan 8.56 Dice Abraham Vuestro padre Se gozó De que había De venir Mi día Y lo vio Y se gozó Y lo dese Y realmente deseaban Sabían Tenían conocimiento De este día Y deseaban Con gran Pervor ¿No? El día Del Señor Lo Este Lo deseaban El Mesías En realidad En realidad Cuando dice El deseado De todas Las naciones Si nos podemos Pensar Realmente Es deseado Por todas Naciones ¿A qué se refiere Esta frase Cuando dice El deseado De todas Las naciones? Pareciera Que hubiera Que hubiera Una rectitud Positiva De todo El pueblo De todo El mundo Que tuviera Mose Te decía Que tiene Abraham Que tiene Job Que tiene Jacob Pero ¿Realmente es así? No, no, no Realmente No se está refiriendo Totalmente así El Mesías No fue deseado Por todo Naciones Fue tomado Como una raíz De tierra Isaías Isaías 53 2 Si vamos a Isaías Por eso les dije Que tengan sus Biblias Muy cercanas Isaías 53 2 Vamos a un tiempito Por ahí Dice Que te subirá Cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Lo veremos Más inatractivo Para que lo despeguemos El Mesías No es que se haya sido De esa manera Deseado por todas las naciones Pero lo implícito Es Que no es que las naciones Definitivamente Lo deshacen Sino que él Era el único Que satisfacería El ardiente deseo Que Todas Inconscientemente Sentirían De un salvador Todo Cuando dije Hace rato Haré temblar Es que el ser humano Ha sido afectado Dios Ha hecho temblar Nuestra vida De todo ser humano Hay un Hay un sentimiento Inconsciente De la necesidad De un salvador Dios llama a todos Por eso viene llamado A todo ser humano A todo ser humano Hace la salvación Quien hace caso El llamado Quien Dios Escoge Es un tema muy grande Y eso depende Para otro tiempo O De acá en adelante Va a haber otros cursos De poco a poco Vamos a ir desarrollando Estos temas Pero Yo he instalado esto Esta necesidad Este temblor En nuestra vida Una agitación Hay en nosotros No hay paz Al ser humano Si no él tiene a Dios Hay esta sensación De necesitar una paz De esa manera Es que el deseado Es el deseado De todas las naciones ¿Por qué? Porque es el único capaz Es el único capaz De poder Este Saciar Esa necesidad De paz Mira lo que dice Malaquías 3.1 ¿Verdad? Malaquías 3.1 He aquí Yo envío mi mensajero El cual preparará El camino delante de mí Y vendrá Subitamente A su pueblo El Señor A quien vosotros Buscáis Y el ángel del pacto A quien deseáis Vosotros Aquí ha dicho Jehová Los Buscáis Y deseáis Un día vendrá El deseado De todas las naciones El deseado De todas las naciones Un día vendrá Y esta promesa gloriosa Mira esta promesa gloriosa Que está recibiendo El pueblo judío De parte de De ajero Espectacular Ellos no saben Que están Ellos están viendo Construir unas Pequeñas inventaciones Y seguro Dicen falta esto Falta lo otro Pero no están Realmente lo que están Haciendo De que están Siendo partícipes Hermano ¿A cuánto Levanten la mano ¿A cuánto le gustaría Poner una piedra En esa En la cimentación De ese templo? Y entonces ¿Quién no quiere ser Parte de la obra De esa Pronta gloriosa? Todos ¿No? ¿Quién no quiere ser Cuando Ajero Le está explicando A los judíos ¿Qué era lo que Estaban haciendo Realmente? Que hay algo Más glorioso En este templo Algo que no Ha visto Ni el templo De Salomón Más adelante Vamos a explicar esto Un poco más detallado Pero dice Llenaré de gloria Esta casa Como el primer templo Se llenaba Se llenaba De la nube De la gloria Un símbolo De Dios Como dice Si vemos En Primera de Reyes En Primera de Reyes Momento Primera de Reyes 8.11 Dice Y los sacerdotes No pudieron Permanecer Para ministrar Por causa De la nube Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Jehová Segunda de Crónicas 5.14 Segunda de Crónicas 5.14 Dice Y no podían Los sacerdotes Estar ahí Para ministrar Por causa De la nube Porque la gloria De Jehová Había llenado Las casas De Dios Y noten los dos puntos En ambos No podían estar ahí Cuando la gloria De Dios Estaba presente No podían estar ahí Salomón Los que estaban En ese templo No podían No podían estar presente Cuando la gloria De Dios Que simbolizaba A Dios Estaba la presencia De Dios Cubría De ese libro Así este Segundo templo Fue llenado De la gloria De Dios Mira lo que dice Este Juan 1.14 Juan 1.14 Y aquel verbo Aquel verbo Fue hecho carne Y ese verbo Y esa gloria Habitó entre nosotros Y vino su gloria Gloria Como el unigénito Del padre Lleno de gracia Y de verdad Y de verdad No es tremeces Estos seres hermanos El primer templo De Salomón A manera de símbolo Simbolizó un momento Que la gloria De Dios Ante de esta nube Posaba sobre el templo Y nadie podía estar Porque la gloria De esta vida Un día dice Esa gloria Esa gloria Fue hecho carne Se habitó entre nosotros Vivimos su gloria Gloria como el unigénito Del padre Lleno de gracia Y de verdad Algo más grande Iba a pasar Ver la carne Como Verada como carne Como si estuviera En la nube En la primera Venido de Cristo Cuando él En la primera venida Del Señor Jesucristo Cuando él Entró Y obró milagros Notemos Miren lo que dice Mateo Mateo 21 12 al 14 Mateo 21 Del 12 al 14 Y entró Jesús Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó Fuera a todos Los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Más vosotros Vosotros Le habéis hecho Cueva Y vinieron A él En el templo Y vinieron A él En el templo Ciegos Y la gloria De Dios Esa gloria Se veló A través De esa carne Como si estuviera Sanado En la primera venida De Cristo Cuando él entró Y obró milagros Pero aquella gloria Ha de ser revelada Aún más En su totalidad Esta gloria Se veló En su totalidad En estos tiempos Es catológico En la segunda venida En el fin de los tiempos Vamos al segundo punto La promesa De su provisión Para su gloria Vamos avanzando Porque creo que nos Me emociona a veces De hablar De la palabra Nos lleva a profundizar En unas cosas Pero Hay una promesa De la provisión De la azul ¿Quién aprueba Todo esto? Porque Este Como dijimos También No había Depende de muchos recursos No había Cosas para poder Armar La gloria Del templo Como Dios Como todos lo conocían Seguramente decían No hay todos recursos No hay No hay No hay No hay lo suficiente La gloria Del templo Antes conocido Era Este Necesitaba de mucho Pero muchos recursos Materiales aún Dios dice Mía es la plata Y mío es el oro Pero parece decirles Nosotros Están Desilusionados Por la ausencia De estos preciosos Materiales En el adorno Este templo Mira lo que dice Job 41 ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están tan Desilusionados Por la ausencia De lo material? ¿Por qué piensan Que Que Este Que Dios No puede Prover ¿Qué dice Dios En Job 41 11? Job 41 11 Dice ¿Quién me ha dado A mí primero Para que yo Restituya? Todo lo que hay Debajo del cielo Es mío Todo es mío Salmos 50 12 Salmos 50 12 Si yo Tuviese Hambre No te lo diría A ti Porque mío Es el mundo Y su Plenitud ¿Por qué Nos ¿Por qué Nos desanimamos Cuando Pensamos Que Dios No puede Prover Para su Ministro Dios Lo hace Dios No puede Cuando a uno Da las fuerzas Para hacerlo Cuando tú Tienes fuerzas Para poder Hacer Para poder Prover Dios Acuérdate Que esas fuerzas Aún las fuerzas Las están dando Dios Dios Puede De fuerza Dios Puede De sustento Porque Dios Este Él es Él es Él sustenta Todas las cosas Porque A Él pertenece Todo No se desanimen Dice Dice No se desanimen ¿De quién Es la plata? ¿De quién Es el oro? ¿De quién Son los esfuerzos? ¿De quién La inteligencia? ¿De quién Es todo Lo que Te tenemos? No es Dios Dios afirma Su postestad Y control Sobre los recursos Materiales Como creador Por lo tanto Los constructores Del segundo templo No deben Desanimarse No hay Desanimarse En la obra De Dios No hay Desanimarse En la obra Del Señor Aún si algo Nos falta Personalmente No te Desanimes ¿Dios acaso No va a proveer Para su pueblo Uno que está En su obra? No te Desanimes Dios Proverá Lo que Dios Les estaba Diciendo A través De su profeta Que en Componación Con el primero Si él lo deseara No es que Faltaran los Materiales Preciosamente Porque simplemente Dios se le había ido Porque realmente Dios ya se quedó Sin recursos Porque bueno Dios Vamos a ver Dios va a hacer De repente Una colecta A ver qué pasa Algo está Dios está mostrando Algo más Acá en eso Porque si él lo deseara Podría adornar Este templo Con aquellas cosas Y aún más Si quiere Lo hubiera hecho Pero yo lo adornaré Con otro tipo De gloria Hay otra gloria Con lo que yo quiero adornar Porque si el templo De Salomón Si bien es cierto La gloria De Salomón Ese gran templo Majestuoso Lleno de oro De muchos Materias preciosos Le daban eso El judío se refería A eso Y veía así Como la gran gloria De Dios Dios dice Eso materiales No eran No eran Esos materiales No eran A la gloria Que yo me refería Hay una gloria Más grande Que adorna Este templo Yo la voy a adornar Con una gloria superior Mucho más preciosa Más valiosa Con la presencia De su hijo Esta promesa De la provisión De una gloria mayor Hay la promesa De la provisión Para su gloria De una gloria mayor Dios había provisto En el templo de Salomón Materias preciosos Dos grandes recursos Que habían ostentoso Todo un templo Grande Como Dios lo quiso Pero Dios dije No No es que en ese momento Dios no quiera que Que haya Sino que hay algo Quiero que sepan algo Hay algo más grande Hay algo más glorioso Hay algo más precioso Que va a adornar Este templo La presencia Jehová proveerá Todo lo que se necesita El recurso externo Jehová Lo ha prohibido siempre Hermano No desde ahora Miren lo que Si vamos A A A Este Para el tabernáculo Desde Vamos ¿Cómo llegó este templo? Ya vamos desde que era Tabernáculo En el tiempo de Moisés Vamos del tiempo de Moisés ¿Quién fue? Ellos Todos con sus propios recursos Dice la palabra Porque por buena gente Moisés El tipo de Salomón Ahora acá Ellos solo se encargaron Ahora nos preocupamos Porque ¿Cómo hacemos? No tenemos Porque siempre emoción nosotros Realmente es así Mira lo que dice Exodus 12 35 al 36 Dice E hicieron los hijos de Israel Conforme al mandamiento de Dios Pidiendo de los egipcios A jatas de plata Y de oro Y vestidos Y Jehová dio gracia Al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron Cuanto pedían Así despojaron A los egipcios Porque Dios Los puso en gracia ¿Quién proveyó Para el tabernáculo? En ese tiempo Dios ¿Qué pasó En el templo Para el templo de Salomón? Vamos a crónica ¿Ya? Primera de crónicas 29 1 al 14 9 Del 1 Al 14 Es largo Este Pero vamos a leer Versículo 14 ¿Ya? Dice Ahí pueden ver Este La presión para el templo Dice Y al final David dice En el 14 Porque ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas semejantes Pues todo es tuyo Al final Y de lo recibido De tu mano Te damos Si lees más arriba Dice En el 11 Tú Dice en el 11 Tuyo es Jehová La magnificencia El poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en el cielo Y la tierra Son tuyas El tuyo Que va Es el reino El tuyo El ser Sobre todos Las riquezas La gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder En tu mano Está ser grande Y dar poder a todos Dice David Pues ¿Quién soy yo? Para decir que Te estoy dando Aún voluntariamente Cuando lo único Que hago Es devolverte Un poco Lo mucho que más Cuando le damos Algo No pensemos Que damos Algo De nosotros Realmente hermanos Si somos Mildes delante de Dios Tenemos que reconocer algo Le devolvimos algo Nomás al Señor De lo que tanto Que Dios nos da Porque a Dios A Dios le pertenece Todo Todo Nuestras fuerzas Nuestra vida El aire que respiramos Todo lo que está En los cielos Sobre los cielos Y bajo la tierra Y sobre la tierra Todo es de Dios Y todo le pertenece Nada Es por tu propia fuerza Lo dice Si mío es todo ¿Cómo yo no voy a proveer Todo lo que yo quiero proveer Tengan tranquilidad Pongan su fe Dios quiere establecer Su propiedad Y su control Sobre esos recursos Que su fe No tiene que estar basada En tu propia fuerza En nuestra propia fuerza Por ahora Si no es lo que Dios Va a proveer Aún las fuerzas La gana Los años Lo único que debemos hacer Ser obedientes a Dios Sentidos Ahora vendrá Este segundo templo ¿Para qué pasa En Esdras? Y ahí es Un poco De lo que dice Esdras 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 Seis Cinco Dice Y también Los utensilios De oro Y de plata De la casa De Dios Los cuales Nabucodonosor Sancó del templo Que estaba en Jerusalén Y los pasó Por ironia Sean devueltos Y vayan a su lugar Al templo Que está en Jerusalén Y sean puestos En la casa De Dios Dios Es el que se va a encargar De proveer Dios provee Él es soberano Sobre su provisión Pero va a haber Una provisión Más gloriosa Hay algo Que voy a proveer Más glorioso Es una promesa De provisión Más gloriosa Sobre todo Lo que Dios Había previsto La promesa De su hijo Algo más glorioso Esto va a que va a donar De manera más De manera más majestuosa Que va a ser mayor Que a la primera casa La presidencia En la casa Tres El destino Glorioso Mayor De la casa De Dios Ajeo 2 2 9 Hacemos Ajeo Ajeo 2 9 Ajeo 2 Versículo 9 Dice La gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la Primera Los judíos Notaban Como dijimos Estaban desanimados Porque los judíos Notaban algunos Puntos de inferioridad Con respecto a la primera Que habían Que había sido Muy gloriosa Si vemos en primera De Corintios De primera crónicas Vamos a primera De crónicas 7 En primera de crónicas 7 Del 1 al 3 Para hacer un poco De lo que Cuando decimos ¿A qué se refieren Los judíos De esta manera Glorioso Ese templo Salomón Debe ser Segunda A ver A ver Disculpen hermanos A ver Espérenme Segunda de crónicas Segunda 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 de crónicas 7 Del 1 al 3 Cuando Salomón Acabó de orar Descendió fuego De los cielos Y consumió El holocausto Y las víctimas Y la gloria De Jehová Llenó la casa No podía entrar Los sacerdotes En la casa De Jehová Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Jehová Cuando vieron Todos los hijos De Israel Descender el fuego Y la gloria De Jehová Sobre la casa Se postraron Sobre sus rostros Y el pavimento Y adoraron Y alabaron A Jehová Diciendo Porque él es bueno Y su misericordia Es para siempre Porque la gloria De Jehová Inmendaba Y aquellos Atribuían Esa presencia Esa gloria De Jehová Ellos sentían La ausencia Por ejemplo Del arca De la alianza Que anotaba La presencia De Dios En medio de ellos Ahí está Éxodo Éxodo Por ejemplo Lo que dice Éxodo 25 Éxodo 25 22 25-22 Ahí voy a dejar Unos versículos Para que lean en casa Seguro Por el tiempo No va a alcanzarlo todo Como dijimos Hay mucho que leer Pero en Éxodo 25-22 Dice Y ahí Me declararé A ti Y hablaré Contigo Sobre el propiciatorio Y ahí Hablaré contigo Y de entre Los dos querubines Que están Sobre el arca Del testimonio Todo lo que yo Te mandaré Para los hijos De Israel Era importante El arca Para ellos La ausencia De urín Un tuín Que utilizaban Que utilizaban Para poder Servir Las cosas Delante Del pueblo El aceite sagrado Y el lugar santísimo Estaba separado Ahora por cortinas En el tiempo Salomón Era un muro enorme Que separaban Todos estos lugares Como el primer templo Al ver Al ver todo esto El judío Había pensado Que la Que la majestuosidad De este templo Que lo gloria De lo glorioso El templo Aún No tener el arca Que para ellos Este Nos daba La presencia De Dios Este Pensaban Que la gloria De este templo Había Era inferior Había caído La conexión Del segundo templo Con el Mesías Compensaba En mucho Más Todos los puntos Mencionados La conexión Con la Con el Mesías Este Compensaba No solamente Compensaba Sino Aún en Mesías Lo que decimos En mucho Es que Aún en Mesías Era mucho mayor A todas estas cosas Porque Esto era Porque Es el antítipo De todas estas cosas Es una sombra Todas estas cosas Eran una sombra De lo que iba a venir Luego Si es interesante Leer Estudiar Y eso Podemos animarlos A estudiar Algunos Están Están Haciendo Todas estas cosas En el templo De que conllevaba Que significaban Y que relación Tenían también Con el Señor Jesucristo Con Dios Es interesante Estudiar Y van a ver Que es una sombra De lo que iba a venir Y este Y en Mesías Sobrepasaba Todas estas cosas En Él Se completaba Todo Era la perfección Y la Misión de todo Algo mayor Iba a venir Es decir Por medio De la presencia De Mesías En cuya faz Es dada La luz Del conocimiento De la gloria De Dios Miren Lo que dice Segunda De De Corintios Cuatro Seis Ahora Pablo No va a decir Algo importante Para entender Un poco esto Saltaban Estas cosas Que para el judío Pensaban Que había disminuido En el interior El templo Sin embargo Esto Todas estas cosas Simplemente eran Una sombra De lo videro De esto Que dice Pablo Cuatro Seis Dice Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Replandece la luz Es el que Resplandeció Nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo En cuya faz Es la luz Del conocimiento De la gloria De la paz Es el rostro De la gloria Del conocimiento De la gloria De Dios Y quien dijo De sí mismo En este lugar Que dijo Señor Jesucristo Él mismo lo dijo Que dijo Señor Jesucristo Cuando estuvo En el templo Que dijo Miren lo que Vamos a Mateo Doce Seis Miren lo que Dice el Señor Jesucristo De él mismo Dice en el cinco O no habéis leído En la ley Como en el día De reposo Salud En el templo Profana El día de reposo Y son sin culpa Y Dios Y Jesucristo Le dijo Pues os digo En el seis Que uno mayor Que el templo Está aquí Guau Imagínate eso Para lo que Les digo Uno mayor Que el templo Está aquí Pero no entendían Exactamente Quién estaba ahí Ustedes tenían Sombra Me están viendo La paz De la gloria Del conocimiento De Dios Estoy aquí Jesucristo Dice Acá hay uno Mayor que todo El templo Y quien se sentaba Esto es lo extraordinario Esto es lo extraordinario Si bueno Se fue una vez Una sola vez Fue el Señor Jesucristo Fue de pasada De repente Qué pena No lo pudimos ver Mira qué pasada Entonces Veintiséis Cincuenta y cinco Dice que esta gloria Esta falta El conocimiento De la gloria De Dios Hecha carne De lo que muchos Quisieron los profetas Hubieran querido ver De lo que muchos Anhelaban Y deseaban Querían ver Abraham lloró Y seguro Se gozó Cuando se gozó De repente Lágrimas Corrió en su corazón Y había querido Estar presente Y Dios permitió ver Y los judíos Dicen Hay uno mayor Que el templo Y no solamente eso Sino que en aquella hora Dijo a la gente En el cincuenta y cinco Dice Como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Por prenderme Dice Cada día Me sentaba Con vosotros Enseñando en el templo Y no me prendiste Interesante Me sentaba Cada día En el templo Esa gloria Esa promesa Esa gloria mayor Y la La faz Y la luz Del conocimiento De la gloria De Dios Se hizo cara Y todos los días Estaba en el templo Y muchos No lo reconocían Y muchos No lo valoraron Y muchos No supieron Quién estaba ahí Porque dijo A veces El hijo del hombre No tiene ni siquiera Dónde recostar la cabeza No vino A un hotel Cinco estrellas No vino De repente Ahora Yo puedo decir Que no solamente Cualquiera A veces uno Aún tu misma profesión A veces De gozado A veces cuando Tienes que hacer un trabajo Voy Muchas veces Me ha tocado dormir En lugares Muy pocos acogedores De repente Y en otros Muy buenos Para qué hay No hay que negarlo Y te recibe La gente Cuando vas a ayudarle En un trabajo De repente Me dio mi profesión Y están muy interesados Y te dan Quién darte la mejor cama A veces El mejor lugar La mejor comida Y todo Te reciben Señores El dueño de todo Esto debe partirte Porque Debe partir tu corazón Un dueño de todo Vino Y se Y se engarnó Y lo suyo No lo reconoció Pero Pero Dios La tenía clara Lamentablemente Por ello Porque Dios no disminuyó Nada su gloria Él no estaba Él no es que estaba Este La gloria de Dios Vino Lamentablemente Muchos No lo reconoció Y se sentó Todos los días En ese templo A enseñar Estaba cumpliendo Y Y los judíos En el tiempo De aquello No sabían Que estaban Siendo parte De alguna manera De la construcción De esta gran obra Que iba a llevar Esta gran Prodía mayor Si hubieran sabido Exactamente Muchos En su cuerpo De la zona Si hubieran Exactamente Si hubieran Exactamente Sé que no entendieron En totalidad Esta gran profecía Pero si hubieran Exactamente Que es lo que Estaban yo diciendo Seguro que No descansarían Diez noches Diez noches Sabiendo Que el Dios Grande Un día No era el arco No solamente una nube La presencia La gloria de Dios Se encarnaría Y iba a venir Todos los días Increíble Y esto es algo Creo que Que va a alentar Tu corazón En todo el mundo Y dice la palabra Y daré paz En este lugar Daré paz En este lugar Es decir En Jerusalén La metrópoli Del reino de Dios ¿Ya? Es la significación Del reino de Dios Cuyo asiento Era el templo Como capital Del reino de Dios Cuyo asiento Del templo Donde el Mesías Hizo la paz Un lugar ¿A través de qué? Tú y yo lo sabemos De su sangre Colosenses 1.20 Lo dice Vamos a Colosenses 1.20 Y dice Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así Las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz No le iba a costar A este No iba a ser barato Nuestra paz Fue sobre él El precio De nuestra paz La tuvo que pagar El precio Era alto No era cualquier sangre Ya no era sangre De machos cabrillos Ni de todo tipo De animales Que ofrendas De tener el mejor altar Con oro Con todo lo que puedas Para poder Sacrificar Y sacrificar A diario Al año Diferentes tipos De ofrendas De beneficios Por el trabajo Pecado Eso no se asería Eso no se asería Eso no iba a saciar Eso no iba a pagar Nuestro pecado Eso no iba a pagar Nuestra deuda Uno mayor Iba a venir A ese lugar Uno mayor Iba a venir A ese tiempo Iba a pagar Con su sangre El Dios De todo el universo Él mismo iba a pagar Su deuda Nuestra deuda Él mismo iba a pagar Nuestra deuda A través de su sangre Y lo hizo Para poder reconciliarnos Y darnos eso Lo que le dijo En el tiempo de Dios Y daré paz En este lugar De esta manera La gloria consiste En esta paz En esta paz Pues el destino glorioso Mayor de la casa de Dios Esta paz Empieza quitando La dificultad Del camino Del aceptamiento El culpable Por el justo Dios Salmos 85 8 lo dice Salmos 85 10 Mira lo que dice Isaías Hay un montón De textos Que no podemos Aponer todos El tiempo ya nos gana Pero Isaías 9 6 al 7 Que dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Amirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz De paz Isaías 53 5 Dice Isaías 53 5 Dice Mas El herido Fue por nuestras Rebeliones Morido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros El precio Iba a ser algo Nuestra paz Tu paz Y la mía Ese reconcilió Con el Señor Con Dios Esa reconciliación Entre Dios Y el hombre Tenía un precio Un precio alto La misma sangre El unigenio Hijo de Dios Dios Hecha carne Y vino un día A este mundo Y pagó El precio Con su propia En ese proceso Era algo Porque vimos El rey de todo El dueño De todo A quien A quien nadie Debía nada Dice No soy deudor De nadie Soy el dueño De todo En lo que está En la tierra Bajo la tierra Sobre la tierra Soy el creador De todo Pero yo Siendo el creador De todo Un día Y pagaré Tu culpa Y la mía Espero que estés Poniendo en tu corazón Realmente El precio De tu paz Tú tienes paz Con Dios Aquel que ha aceptado Jesucristo Como su salvador Tiene paz Con Dios Ahora no solamente Diga Tengo paz Con Dios Que bien Que bueno Wow Espectacular Quiero que valores Esto El gran valor Que se dio Desde antes Para llegar A esta paz Que tú y yo Tu hacemos Sacarías 6 3 En segunda De corintios Vamos a ver un poco De Segunda de corintios 5 18 Que dice Y todo esto Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios estaba En Cristo Reconciliando Consigo al mundo Dios estaba Dios estaba En Cristo Dios era Cristo Y estaba el mismo Reconciliando al mundo No tomándole en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros Ahora que nos encargó La palabra De reconciliación Te encargó A ti En esta palabra Este evangelio Esta palabra Que la palabra Esta palabra El evangelio Que estremece ahora El mundo Los diez mandamientos En el antípico Esta sombra Que se dio A la palabra de Dios En el monte Sinaí Estremeció a todo un pueblo A toda una nación Dios está dándonos Algo mucho mayor Mucho más grande Hay algo más grande No ha bajado Moisés Ha bajado a Jesucristo Con su palabra Y nos ha dado Esta No es Moisés Bajando a Jesucristo Bajando a Dios Bajando a Dios Dándonos una gran obra Su palabra Que no va a estremecer Un pueblo La palabra de Dios Que estremece Todo el universo Todo el universo Luego Dios pone la paz En el propio corazón Desde acá Como dice Isaías Isaías 57 Isaías 57 19 Dice Produciré frutos Produciré frutos De labios Paz Paz al que está lejos Y al cercano Dijo que va Y los amé Y los amé Hechos De repente hay mucho que leer Vamos avanzando nada más Pero vamos terminando Depende con otros puntos Hechos Hay tarea Para que puedan leer En sus casitas Y reflexionar sobre esta Esta paz Hechos 10 36 Dios envió mensaje A los hijos de Israel Anunciando El evangelio De paz Por medio De Jesucristo Y escuchen Este es el Señor De todos Dios envió mensaje A los hijos de Israel Anunciando el evangelio De la paz Por medio De Jesucristo Conclusiones Debemos recordar siempre Que Dios es fiel A sus promesas Y pensar Que a pesar De las circunstancias Y nuestras incapacidades No es lo que nosotros Podemos hacer Sino lo que Dios puede hacer A través de nosotros Dios pide Obediencia Recuerda que No fuiste llamada Yo me Yo cuando me Quiero ubicarme Mucho Cuando estamos Haciendo las cosas de Dios No he sido llamado No he sido llamado Porque Porque de repente Tengo bonita voz O porque de repente Este Mido tanto O porque de repente Soy así O asado O tengo Esta profesión O porque de repente Esta cosa Lo vi Lo han apreciado A llamar a Dios Para ser más grande Pero Dios pide Obediencia Y sometimiento Nuestra confianza Debe estar Puesta Totalmente Él es el Dueño de todo Aún de cualquier Ministerio Acuérdate que El dueño del ministerio Es Dios Es el dueño Del oro De la plata El dueño del aire El dueño de tu vida De tus fuerzas Si mañana tienes fuerza Para hacer tu trabajo Porque Dios hacía aquí Si mañana Tenemos inteligencia Para poder desarrollar Un proyecto Y ingeniería De lo que En lo que tú lleves Porque Dios Nos da esa inteligencia Porque Dios Es llorado de todo De lo visible Y de lo invisible Él es el Señor De la obra Y todo lo que tenemos Aún Como lo tenemos De pertenece Al Señor Mira lo que dice En primera de Así como dice En primera de crónicas En primera de crónicas 29 14 Tiene esto Lo que Lo que Sintió David Mira lo que sintió David Y lo que me voy a hacer Un momento Dice ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas semejantes Pues todo es tuyo Y de lo recibido De tu mano Quedamos Todo Por eso que Que Dios nos pide Honrarlo Aun con nuestras fuerzas Conferrarnos Con nuestros Viernos Con todo Dios es Dios es dueño De todo Dios nos va a tener Fuerzas Tiempo Dinero Porque recuerdo Pero si Le va a darle así Este corazón Que David lo daba No renegando Por tu tiempo No renegando Por tu esfuerzo No renegando Porque depende No poner las circunstancias Adelante No porque Ah No me sobra Tiempo Pastor No me sobra Tiempo hermano No No me sobra No Tanto me falta Que compras Con Dios No Así no David decía ¿Quién soy yo? Un paladar Te doy No es que no Te doy Pero De verdad Te estoy dando Finalmente Regreso algo De lo mucho que me hace Porque Dios es dueño de todo Y tres Debemos confiar en la promesa Y trabajar duro en la obra Y un día Veremos el cumplimiento Tal de esta profecía Un día Aún Aún veremos Aún veremos el cumplimiento Tal de esta profecía Cuando venga Por segunda vez Nuestro Señor Jesucristo En toda su gloria Y gozaremos De esa gloria Y bueno Cuando venga el Señor Jesucristo Se cumplirá toda esta profecía Y gozaremos De esa gloria Pero por ahí terminan Mira lo que dice Primera de Tazaronicenses Y con esto vamos a acabar Primera de Tazaronicenses Cuatro Tres al dieciocho Tampoco queremos hermanos Que inundéis acerca De los que duermen Para que no os Entrepiscáis con los otros Que tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Ahí también traerá Dios con Jesús A los que durmieron En él Por lo cual Os decimos Esto en palabra del Señor Que nosotros vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz del mando Con voz del arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resistirán primero Luego Nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En el nube De recibiendo al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Por tanto Alentados los unos a los otros Con esta palabra Y así seremos Y así estaremos Siempre Con el Señor Hermano De esta gloria Seguro Al escuchar Que Que el Señor Que se encarnó Y vino al templo Y esta Y vino la gloria De Dios La faz De la gloria De conocimiento De la gloria De Dios Todos los días Estuve en el templo Enseñando Y dices Wow Que espectacular Pero escucha Si crees en esto Cree en la promesa Que un día Volverá tu Señor Que un día Vendrá Y tú Y el obrero fiel Y aquel Que realmente Conocido al Señor Gozará de esa gloria Por la eternidad Por la eternidad Una reflexión final A los otros pasajes estudiados Cuán valioso Es para cada uno De nosotros El trabajo Que Dios Nos ha mandado Nos ha mandado A hacer Para la extensión De su reino ¿Realmente Lo valoras Como tal? ¿Realmente Estás valorando Lo que estás haciendo? A Jesús le dice Estaban trabajando Pero desanimados No saben Lo que están haciendo No saben Lo que están construyendo No saben Para quién Qué gloria Se va Va a revestir Este tema No saben Qué gloria Hermano Si no sabes Qué gloria Si no sabes Qué gloria Vendrá Si no sabemos Quién vendrá Y si Si crees Que es Señor Jesucristo Señor Quedás que un día Este Señor Volverá Con toda su gloria ¿Sabes para quién Estás trabajando? ¿Valoras Lo trabajo Que estás haciendo? Lo que te han dado A hacer en el ministerio? O ya simplemente Es una simple rutina Se vuelve A veces con desánimo A veces Porque tengo que hacerlo Porque ya me han pedido Porque ya me han pedido hacerlo ¿Estás realmente Consciente Que estás siendo parte De un reino venidero Que va a ser eterno? Que vendrá Con toda su gloria? ¿Qué te hace sentir Saber que un día Tu Señor viene Y que gozarás De su gloria Por la eternidad? ¿Estás trabajando en ello? Ok Manuel ¿Has terminado entonces? Si pues todo Hermanos Gracias Muchas gracias Manuel Tremendo pasaje Muchas cosas Que aprender Muchos textos Para estudiar Como dijo Manuel Falta tiempo Porque aunque son Solo tres o cuatro Versículos en Ajeo Están llenas De tremenda enseñanza Espiritual Muy bien Bueno No hay Preguntas En el chat Así que Tiempo para Si quieren hacer Una pregunta Pueden alzar la mano O pueden prender El micrófono Para hacer algún comentario Alguna pregunta Bueno Aquí viene Alguien ha escrito Nuestro Dios Trabaja para que Su promesa Se cumpla Por ejemplo Esdra 6-7 Hasta el 12 Su espíritu Su espíritu Movió a Darío Para que se facilite La edificación Del templo Así su espíritu Sigue De manera permanente Muy cierto Dios está obrando A través De nosotros Y de las circunstancias Para llevar adelante La obra Del Señor Tal como Él quiere hacer Muy bien Muchas gracias Eso fue de parte De Alfredo Y Elena Alguien quiere Hacer una pregunta Algo no quedó Claro Quieren Hacer alguna Interrogante Un minuto No vamos a Prolongar el tiempo Solo hace algo pendiente Para preguntar La clase Fue bastante Nutrida Muchas cosas Para pensar Yo quedé Impactado Con El hecho Que El monte Sinaí Dios hizo Temblar la tierra Luego Salomón Construye El templo Otra vez Dios hizo Sacudir El templo Y ahora Esta promesa En Ajeo Que Dios Iba a sacudir Otra vez Pero A nivel Mundial Con la venida Del Mesías Y estamos Esperando Ahora Ese día Que Dios Va a sacudir Por última vez Los cielos Y la tierra Y vendrá El rey De reyes A reinar Aquí en la tierra Así que Hay un hilo ¿No es cierto? A lo largo del Antiguo Testamento De lo que Dios Está queriendo hacer Para su gloria Y para su honra Y nosotros Qué privilegio Ser llamados A ser parte De esa obra Magnífica De Dios Aquí en la tierra Muy bien Muchas gracias Manuel Parece que no hay preguntas Así que Lo vamos a dejar ahí Por esta tarde Vamos a terminar Dando gracias a Dios Por su palabra Y a las seis Estamos en el culto Para poder Alabar al Señor Y poder escuchar Una vez más Su palabra El culto evangelístico A las seis De la tarde Ok Vamos a terminar Vamos a Hermana Gutiérrez Hermana Guíenos en oración Dando gracias a Dios Por esta clase Y terminamos De esa manera Con usted Ok hermana Prendan su micrófono Hermana Por favor Sí pastor Gracias Oremos Padre Muchas gracias Por Por tus enseñanzas Esta noche Señor Esta tarde A través de tu siervo Dios Señor Que desafío Padre Porque a veces Muchas veces Señor Desanimado Nos coge el desánimo Y así te servimos Señor Padre Perdónanos Si algunos Hoy he estado así Perdónanos Señor Padre Cuando eres tú Quien guía Señor Quien nos adiestra Señor Padre Gracias por cada Hermano Que ha estado atento En esta clase Señor Bendícelo Señor Pones en su corazón El deseo De seguir Conociéndote Señor En el nombre de Jesús Oramos esta tarde así Amén Amén Gracias Muy bien Estamos despedidos hermanos Dios les bendiga Les esperamos La siguiente semana A la misma hora A las cuatro Que Dios les bendiga Tenga una buena semana Pueden despedirse ahora Al ir saliendo Yo los bendiga siempre hermanos Espero que haya sido de bendición Para todos ustedes Enseñanza Gracias Hasta luego Hasta la próxima semana Espero Podemos verlos pronto Hasta el próximo domingo Gracias por Por estar aquí Gracias hermano Un abrazo a todos Gracias hermanito Gracias hermanito Gracias hermano Bendiciones a todos Bendiciones Bendiciones Gracias Dios te bendiga Gracias Saludos Hermano Hermano Vamos hermano Hermano Nos vemos Chao Bendiciones 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 Hermana Gracias 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 Saludos Gracias 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 a todos